Bienvenidos, en esta ocasión veremos cómo ingresar a la plataforma Moodle utilizando nuestra cuenta de Google Apps. Como primer paso, damos clic al botón Sign in with Google. Después tecleamos nuestra dirección de correo de Google Apps. Después la contraseña. Y presionamos el botón Acceder. Listo. Ahora lo que podemos ver son todos los cursos a los que tenemos acceso. Para salir de la plataforma basta con dar clic en Salir. Pero ojo, también hay que salir de la cuenta de Google Apps. Para esto tenemos el siguiente botón. Presionamos aquí esta letra G. Y aquí tenemos el botón Acceder. La cual abrirá una nueva pestaña. Después damos clic en este botón. Y seleccionamos Cerrar sesión. Muchas gracias por tu atención. Hasta luego.